Música A la selección venezolana de rugby femenino la desvela la posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro Es nuestro, es nuestro, controlarlo, mantenerlo, controlarlo y aumentarlo, vamos ¡Somos equipo! ¡Somos equipo! ¡Somos equipo! ¡Venezuela! ¡Vamos! 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 El propósito de nosotros es primero tener un poquito de fuego internacional Hacer un intercambio que nos parece muy positivo con Colombia De manera de poder subir un poco el nivel de la región Por ese motivo llegaron a Medellín para ultimar detalles antes de la prueba de fuego que tendrán en la próxima cita internacional Venimos con 26 jóvenes atletas de nuestra selección nacional La preselección tenemos 8 sub 21, el resto de las 26 son jugadoras de la selección absoluta El equipo vinotinto buscará el cupo a Río en el torneo preolímpico mundial de rugby seven que se disputará el próximo año